Así eligen, así roban, así escapan, museos, el arte de robar, esto no es una película, en Telefe Noticias. Claro, no es una película, pero cuando lo vemos en series, en documentales, en películas, decimos, bueno, no puede ser, son muy exagerados, ¿qué pasa con esto? La verdad es que pasa en la vida real, y que también pasa en la Argentina, y es el arte de robar. Uno cuando piensa generalmente en los robos de estas características, inmediatamente lo asocia a una buena novela, a una película, al misterio, ¿no? Y cómo hicieron los tipos para entrar, cómo burlaron los sistemas de seguridad. No, pero más que nada uno dice, no, el que escribió, qué genio, el que escribió, porque esto en la vida real no puede pasar. Es que, de hecho, sin ir más lejos, un solo ejemplo, Balfierno, un libro de Martín Caparrós, nos narra la historia real del argentino que ideó el crimen de la Yoconda en 1911 en el Museo del Louvre. Y vos decís, bueno, tiene ribetes de novela la historia, sí, pero es una historia real. Eso sucede, bueno, y los delincuentes tienen rostro, y los delincuentes muchas veces caen. Y ahora, en tiempos modernos, quedan registrados en las cámaras de inseguridad. Claro. Entonces lo que hicimos con el equipo de Telefe Noticias es contar, a través de un informe, un robo, una serie de robos de los bienes culturales en museos, y también al aire, en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires, que resulta un negocio realmente millonario. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares en la totalidad, si sumamos la cantidad de robos en museos de la Argentina. Parece de ciencia ficción. Y está todo documentado, además. El arte de robar museos. Lo vemos. Este es el Museo Histórico Sarmiento. Se roban pequeñas esculturas pertenecientes al prócer de la educación. Este es el Museo Eva Perón. Roban cuatro placas de oro con decoratorias recibidas por Eva Duarte. Museo de Arte Hispanoamericano. Están robando cinco medallones religiosos. Museo histórico y numismático del Banco de la Nación Argentina. Luego de una perforación en el techo, se llevan 50 monedas de oro pertenecientes a Juan Manuel de Rosas. La obra de arte tiene esa característica que es única. Pero esa obra de arte tiene también características que las hace diferentes de otras. Por ejemplo, una obra de arte que está colgada en un domicilio particular o en un museo, es robada a través de un sistema o una metodología muy distinta a lo que es el tráfico de bienes culturales arqueológicos o paleontológicos, que son buscados a cielo abierto. En el robo de museos, generalmente, son profesionales del delito, que ya son avesados delincuentes. Entran en el lugar y observan cuáles son las pinturas deseadas, ya marcadas por alguien, o que ellos consideran que son las más caras, habiendo hecho un estudio de mercado. Interpol Argentina registra 5.200 bienes culturales robados en museos muy prestigiosos de nuestro país. La cifra no solo refiere a obras de arte, sino que también piezas arqueológicas y paleontológicas, numismáticas, documentos históricos, entre otros bienes. Las piezas faltantes están valuadas en más de 100 millones de dólares en el mercado del arte. Por ejemplo, el primero y más importante fue el Museo Nacional de Bellas Artes, que el 25 de diciembre de 1980 había solamente dos personas de seguridad, dos policías de seguridad, y se robaron 13 pinturas óleos y 7 jarrones chinos. Solamente pudimos recuperar hasta ahora tres pinturas que ya están colgadas nuevamente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Aparecieron 25 años después en Francia, en una galería de París, y los otros 13 consideramos que están en Taiwán. Una valuación estimada en unos 20 millones de dólares. En los últimos dos años se recuperaron solo tres cuadros. Las tres obras recuperadas se exhiben en una de las salas del museo, valuadas en 3 millones de dólares. Sin duda fue un robo por encargo, porque no es que fue al voleo o entraron y dijeron, bueno, a ver, llevémos, ¿no? Estaba planificado por cómo fue, ¿no? Y se robaron todas piezas de mucho valor y de pequeño formato, que eso tiene que ver también con la facilidad, no solo del robo, sino después de reducirlas, sacarlas del país, etc. Alberto Bellucci fue director del Museo de Arte Decorativo. Allí desapareció un pequeño alajero de oro perteneciente a una princesa zarista de Rusia. A mí me sucedió en el decorativo la pérdida, el robo, de una caja, la cajita Orlov, que era una colección donada por Rosario Schiffner, la regía de Subov, y que me tocó catalogarla y exponerla. Y lamentablemente en el año 2000 fue robada, fue robada un domingo. A veces los robos ocurren por muchas razones diferentes. Una razón es el valor de mercado. Existen coleccionistas, existen personas interesadas en ese tipo de obras y hacen ellos, o a través de láteres, el robo para guardar en su colección. Existe incluso el ladrón que intenta mostrar su propio ingenio. A veces un museo le da posibilidades que a veces no le da la gondola del supermercado. En febrero último se produjo un robo hormiga de 11 piezas en diferentes espacios del Museo Nacional de Arte Decorativo. Una mañana el personal de guardia descubre que la puerta de la vitrina está entreabierta, da inmediato aviso al área de museología, el área de museología verifica, y al comprobar con las fichas que el museo tiene de cada uno de sus elementos de la colección, de piezas de la colección. Hay tres carrones que faltan y que quien los sustrajo reacomodó los otros para que no se notara el faltante. Las piezas no aparecen. ¿Cuál es el destino de los objetos robados? ¿Qué otros hechos ilegales permiten su recorrido? Hay muchas actividades que involucran a las obras de arte que permiten blanquear dinero, financiar terrorismo o también traficar mucho dinero a partir de una obra de arte. Una obra de arte pequeña puede valer millones de dólares y el bulto que ocupa un millón de dólares es mucho más grande de lo que es una lámina. Entonces, vender una lámina o una tela en el exterior ya es mucho más fácil colocarla que llevar un portafolio con millones de dólares. Un museo vivo crece y decrece. Lamentablemente decrece con un robo o con un deterioro o con una tragedia X pero crece también con patrimonio nuevo. patrimonio antiguo pero que se rescata. De ahí es la importancia que hay que darle al patrimonio cultural. El patrimonio cultural concentra y mantiene la identidad de un pueblo. Pensaba que claramente estamos hablando de un nivel de especialización y profesionalización de los criminales de los delincuentes pocas veces visto para este tipo de episodios. ¿Qué hacen en el museo apenas se dan cuenta del robo? Lo primero que tienen que hacer es la denuncia policial que se traslada a Interpol. Interpol pone en marcha a través de esa alerta un dispositivo especial de control fronterizo aeropuertos, rutas, pasos fronterizos. O sea, se da por descartado que se roban para sacar a lo exterior. Sí, exactamente. El mercado es internacional pero es internacional también por la fuga de esa obra, ya sea de Argentina, vía Uruguay, Brasil, por poner un ejemplo y viceversa. Ese dispositivo de seguridad que puede ocurrir también en un museo brasileño que se comunica a Interpol automáticamente en las zonas fronterizas se anuncia robaron estas obras. Se carga en un sistema, en una aplicación especial, una serie de fotografías para que puedan realizar una fotocomparación en el caso de detectarlo se da aviso a Interpol y de esa forma se recupera. Pero es realmente muy difícil que eso se logre. Te iba a decir eso justamente, cómo recuperar cifras millonarias de patrimonio cultural, de bienes realmente tan importantes que están en juego acá. Sí, el daño de los bienes culturales en sí ya más allá del robo de los objetos atenta nada más y nada menos que con la identidad del pueblo, como recién escuchamos a uno de los especialistas. Pero lo cierto es que es un fenómeno que ocurre no solamente en la Argentina, por una cuestión de accesibilidad, tal vez en las falencias de los sistemas de seguridad, sino que es un problema a nivel mundial y que se utiliza principalmente y este es el dato que tal vez llama mucho la atención para el lavado de dinero, para financiamiento de terrorismo, porque una cosa es llevarse un objeto sólido, ese alajero de oro que recién veíamos, y otra es llevarse tal vez el lienzo, una pintura dentro de un rollo y pasarlo por la frontera. Pero todo ese material, ese bien cultural representa miles y cientos de miles y hasta millones de dólares. Pero para ellos solo mercancía. Gracias, Mariano. Muchas gracias.